holi holi hoy vamos a hacer algo diferente voy a hacerles una receta y cabe aclarar que no soy experta en esta situación de vídeos de cocina pero aquí está mi happy banana mug cake que han estado viendo mucho en mi instagram voy a comenzar con la avena la voy a hacer harina y voy a estar utilizando una taza que vienen siendo dos porciones o sea como comerse dos panes integrales o dos panes de linaza y en conclusión media taza de avena son cuatro cucharadas entonces en total vamos a poner 8 agregue también a la mezcla una pizca de bicarbonato de sodio y dos esplendas o esterias lo que quieren ustedes agregarle lo que sea mejor para ustedes y estoy utilizando esta súper maquinita mágica que me encanta y que tiene diferentes cuchillas con esto estoy cortando la avena y haciendo la harina la harina de avena la pueden cernir en un colador y ya les queda más finita pero yo la uso así como sale así tipo rústica y queda un pan un poco más artesanal vamos a decirlo de esa forma bueno vámonos a la tacita que vamos a utilizar para hacer nuestro mug cake o nuestro pastelito de taza y voy a agregar el plátano voy a agregar un plátano entero bastante maduro y lo vamos a machacar apachurrar a camular lo que ustedes quieran adentro de la tacita la tacita que sea de porcelana o que sea de cristal para que no se pegue el panecito ya una vez cocido en el microondas voy a agregar la mezcla de harinas así como va todo todo en una sola vez y lo voy a mezclar con el plátano y después le voy a agregar cuatro claras de huevo son sólo las claras cuatro claras y esto va a ser nuestra proteína de la mañana y va a ser un desayuno completo este mug cake es un desayuno completo fabuloso me encanta y lo voy a mezclar muy 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 bien hasta que desaparezcan los grumos de toda la harina porque como toda la harina hacemos y ahora sólo falta la leche estoy utilizando leche de coco sin azúcar y lo voy agregando por chorritos como vieron la mezcla queda un poquito pegajosa entonces la voy a hacer un poquito más líquida con él con la leche mientras más líquida esté la mezcla más esponjocito estar y más húmedo va a estar entonces obviamente no lo queremos demasiado líquido pero tampoco lo queremos demasiado pastoso como estaba antes de comenzar con la leche después de esto lo vamos a meter al microondas por dos minutos yo lo pongo dos minutos en algunos otros vídeos he visto que lo hacen por un minuto todo depende de tu microondas el mío funciona con dos minutos entonces terminamos de mezclar muy bien que ya estamos contentísimos con nuestra mezcla y lo vamos a meter al microondas y ahora nos vamos con la cremita que le puse encima al pastel que no es nada grasiento no es queso filadelfia pero parece entonces vamos a hacerlo con queso cottage y yogur fagé estos dos los consigo en cosco los dos son de cosco soy cosco girl y me encantan estos productos porque encuentras por ejemplo el yogur es cero grasa cero azúcar tú lo endulzas y el queso es bajo en grasa y obviamente no tiene azúcar y el sabor es delicioso de verdad que queda súper rico y la mezcla es media taza de queso cottage con dos cucharadas de el yogur fagé bueno y le voy a estar agregando un sobrecito de stevia un sobrecito más de stevia los sobrecitos que vieron que le puse a la mezcla de harinas no se los puse al principio se me olvidó y también lo voy a mezclar ahorita con vainilla le pueden poner lo que ustedes quieran hay diferentes sabores le pueden poner colorante para hacerlo de color morado azul rojo lila etcétera y lo voy a mezclar en mi súper maquinita mezcladora mágica y la voy a dejar como una crema literal como un queso filadelfia y ahora sí vamos a servir el pastelito en nuestro plato y lo único que hago es desprenderlo un poco de la taza servirlo en mi plato y ponerle la mezcla que hicimos de queso cottage con el yogur por encima y 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 esto que sigue es completamente opcional yo uso este caramelo sin azúcar lo encuentran en walmart en el área de productos para personas con diabetes y también estas bolitas de colores son completamente opcionales pero yo les estoy utilizando con fines visuales y ahora sí esta es la consistencia con la que termina queda súper rico húmedo esponjosito para las personas que les encanta el pan los hot cakes y todo esto este pastelito es súper genial a mí me fascina para desayunarlo lo estuve desayunando como 15 días ahora para el trabajo se me hace más complicadón pero un sábado un domingo con un cafecito está súper rico esta es una versión un poco diferente este está relleno de crema de cacahuate y lo único que hice fue agregarle media cucharadita a la mezcla solo la deje caer en el centro de la taza para que se vaya un poquito más hacia abajo más en el centro y taran cuando lo metes al micro se derrite la crema de cacahuate y queda delicioso y tenemos esta última versión el cocoa mug cake o sea de chocolate un poquito de cocoa le agregue como media cucharadita un poquitito más para que no quedara tan amargo pero si te gusta el chocolate amargo esta es la opción para ti espero que te haya gustado este vídeo si aplicas esta receta por favor cuéntame que tal te fue te voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información y nos seguimos viendo te mando un beso un gran abrazo chao